El fútbol hondureño le dio la vuelta al mundo el pasado fin de semana luego de que el jugador de maratón perdiera la cabeza y cometiera una falta durísima contra dos rivales en donde se ve claramente la intención de hacer daño. Muchos catalogaron al futbolista André Orellana de violento y que merecía una pena durísima por esa jugada desleal, pues no fue contra cualquier equipo, fue contra sus propios compañeros del Olimpia ya que él todavía pertenece a esa institución. Esto amigos acaparó el plano internacional y todos los medios deportivos latinos, europeos y estadounidenses comenzaron a hablar al respecto y a señalar duramente al joven defensor quien horas más tarde pidió disculpas por su error. En ese sentido el técnico Salomón Názar aseguró en una reciente entrevista que se ha sobreactuado con la falta de Orellana minimizando las intenciones y las consecuencias que pudo tener la terrible acción del jugador. Para Názar los medios hicieron mucho escándalo por una jugada que para él es normal en el fútbol y que le hicieron eco según él porque no hay noticias. El caso de André que está expulsado tenemos como reemplazarlo, pues o sea que en ese sentido no vamos a tener problemas. No, está, mire, el muchacho joven, verdad, y esas cosas producto de la adolescencia, de la rebeldía y de la frustración de no poder empatar el partido, verdad, y también de su inexperiencia pero han hecho muchos escándalos con ese tipo de eventos que se sucedió. Yo creo que hay cosas más importantes en el fútbol que hay que sacar adelante y no una jugada así de esas. Que fue una jugada un tanto violenta, sí, estamos de acuerdo, pero el fútbol la hacía a veces. Sí, pero es que de seguro no hay muchas noticias, verdad, entonces la agarraron con el muchacho ahí y ya ha trascendido hasta internacionalmente, verdad. Sí, no, yo creo que, no, pero ya le pasó, ya va a estar disponible entre dos partidos porque creo que lo penalizaron con dos encuentros, así que ya para la otra semana va a estar disponible. Por esta falta, amigos, la Comisión de Disciplina ha decidido sancionar a Andrea Orellana con dos juegos de suspensión por su acción en el campo. Esta medida ha sorprendido a muchos ya que algunos consideran que la falta cometida merecía una sanción más severa debido a su naturaleza peligrosa. Ya que se han castigado de manera más severa futbolistas por una celebración y una falta que pudo terminar en tragedia le dan el mínimo castigo. Así las cosas con nuestra comisión, pero seguramente piensan igual que el profe Nassar. Es una jugada normal intentar lesionar a dos compañeros. Pero ustedes, ¿qué opinan, amigos, de estas declaraciones del técnico Salomón Nassar? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Recordá suscribirte al canal y sin más, hasta la próxima.